Mi nombre completo es Nelsi Judit Baikwechindikwe, soy de la comunidad indígena del Huila y pues vivo para el momento acá en Bogotá. Hace tres años llegué acá en Bogotá, mi motivo era pues venir a estudiar porque pues acá tiene más probabilidad, más ventajas para poder trabajar y estudiar. Estudio en la noche de seis a nueve y media porque pues de día cuido al niño y en la tarde llega el papá y ya se responsabiliza a tal hora, entonces ya salgo calmadamente para el estudio. Una amiga me dijo que habían sacado unas becas, entonces pues que aprovecháramos, que era gratis entonces claro y pues yo, más porque me gustaban sistemas, entonces yo dije, bueno vamos. Elegí mi carrera que es sistema y mantenimiento y cómputo, pues porque en mi comunidad donde yo vengo no hay tantas experiencias como para, bueno hay tantas tecnologías que se avanzan hoy en día, entonces me gustaría mucho pues estudiar aquí pero volver a mi tierra a darle ese conocimiento que yo aprendo acá en Andap. Este convenio que tenemos con MinTIC es básicamente para cubrir el déficit que digamos el sector de TIC tiene respecto a personas técnicas sobre todo formadas para este sector. Muy importante el programa porque pues la educación para el trabajo se caracteriza por ser muy práctica y algo importante y trascendental realmente de este programa es que permite la inclusión social, el programa, el proyecto permite que hayan personas de diferentes madres cabezas de hogarse, personas en discapacidad y personas pues que realmente tienen un estado, un grado de vulnerabilidad, hay personas también indígenas y de todo tipo pues el programa en ese sentido da la flexibilidad que a través de los horarios que tenemos mañana, tarde o noche, las personas puedan estudiar y permitir tener otra cualificación que les permita entrar más fácil al sector empresarial. Quiero invitarle a las personas que aprovechen esta carrera técnicas porque no todas veces dan esa oportunidad de poder estudiar entonces esto me ha servido mucho porque pues es gratis y todo y para dar lo mejor a mi hijo y para dar conocimiento a mi comunidad. Gracias. 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 Gracias.